Hola, ¿qué tal? La insuficiencia cardíaca es una enfermedad en la que el corazón se contrae más débilmente de lo que requiere el organismo. Esto hace que la sangre se acumule en algunas partes, como las piernas o los pulmones, y que otros órganos no reciban la suficiente, como el cerebro o los riñones, lo cual hace que no funcionen del todo bien. Además, hace que ganemos peso por retener líquidos. ¿Cómo se llega a esta enfermedad? Una posibilidad es por el estrechamiento de las arterias del corazón, que limitan el aporte de sangre al músculo cardíaco. Esto se llama cardiopatía isquémica. Si el estrechamiento es lento y progresivo, puede dar lugar a una angina de pecho en la que no se interrumpe del todo el flujo de sangre y produce dolor. Si la obstrucción es rápida y prácticamente completa, como la producida por un coágulo o trombo, estaremos ante un infarto de miocardio, que además de dolor, produce la muerte de la parte del músculo que ha quedado privada de sangre. También puede llegarse a la insuficiencia cardíaca por alteraciones en el músculo del corazón, como las miocardiopatías, en las que el corazón se vuelve más ríquido o se dilata, o las miocarditis, en las que el corazón se inflama, muchas veces por una infección vírica. Otra forma de llegar a la insuficiencia cardíaca es por valvulopatías, que son disfunciones de las válvulas que regulan el paso de la sangre en el corazón. Puede ser que haya un defecto congénito que obligue al corazón a realizar un mayor esfuerzo y que rinda por debajo de lo que se requiere. Si la persona padece una patología pulmonar que afecte al transporte del oxígeno y del dióxido de carbono, esto puede hacer que el corazón tenga que trabajar más y que no llegue a cumplir del todo bien su cometido. Hay también algunos factores sobre los que tenemos más control, como son el alcoholismo, el consumo de tóxicos, la diabetes y, por supuesto, la hipertensión, que es la causa más frecuente de esta enfermedad. De manera menos frecuente, un ritmo cardíaco lento, rápido o irregular mantenido en el tiempo, así como ciertas infecciones, la enfermedad renal, la anemia o la hiperactividad de la glándula tiroidea pueden desencadenar la insuficiencia cardíaca. Pero en estos casos se consigue gran mejoría cuando se corrigen las causas. Por último, hay que decir que no siempre se encuentra la causa de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca puede pasar desapercibida durante mucho tiempo, pero cuando aparecen los síntomas suelen ser estos. Disnea, es decir, dificultad para respirar debido a los fluidos o líquidos que se acumulan en los pulmones. Al principio ocurre tras realizar un esfuerzo físico o al tumbarse, pero conforme avanza la enfermedad, la dificultad respiratoria puede darse hasta sentados o con muy poco esfuerzo. La acumulación de líquido en los pulmones también puede dar lugar a tos seca y sibilancias. Edemas o hinchazón. Si los riñones no cumplen bien su función debido a que no les llega suficiente sangre, el sodio y el agua no podrán eliminarse normalmente, sino que se acumularán en los tobillos, las piernas y hasta los muslos y el abdomen. Esta retención de líquidos puede provocar un aumento repentino de peso. Cansancio y debilidad muscular debido a que llega menos sangre a los músculos. Mareos producidos porque no llega suficiente sangre al cerebro, por presión arterial baja, por efectos adversos de medicación o por latidos irregulares. Puede uno hasta perder el conocimiento. Palpitaciones, que son latidos rápidos y o irregulares. Falta de apetito debido a la acumulación de líquido en el aparato digestivo que da sensación de plenitud. Disminución de la cantidad de orina o levantarse muy a menudo por la noche debido a que el líquido acumulado en los tobillos y piernas vuelve a la sangre y los riñones lo eliminan. Dificultad para dormir por no poder respirar bien, la tos y por tener que levantarse para ir al aseo varias veces. Bien, y hasta aquí por hoy. En el próximo vídeo abordaremos qué medidas adoptar para retrasar el progreso de esta enfermedad crónica, es decir, incurable y por tanto mejorar el pronóstico y la calidad de vida. Muchas gracias.